Alesi, Alesi, Alesi Alesi, Alesi, Alesi Alesi Alesi, Alesi 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bien, bala! ¡Bien, quinto, bien! ¡Bien, quinto! ¡Ele, ele, ele! ¡Cerca, cerca, cerca! ¡Vamos, Sejá! ¡Vamos, suban! ¡Súban, suban! ¡Suelvo! ¡Chica, chica! ¡Sí, eso! ¡Vamos, vacía! ¡Vamos, vacía! ¡Vamos, vacía! ¡Hola! ¡Hola! ¡Don Bastidas! ¿Sanido, bien? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Buena, buena! ¿Qué tal? ¿Vamos, Populico? ¿Vamos, Populico? Lo voy a saludar. ¡Mer lo voy a saludar! ¡Les atravesa el joven! ¡Ajo! ¡Ajeron! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vueltala! ¡Vueltala! ¡Vuelve! ¡Vuelve! Eso es que mama bueno. ¡Vamos, Katy! ¡Vamos, Katy! ¡Vamos, Katy! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¿Media? ¿Media? ¿Traemos la caja una vez? ¡Ojo! ¡Sáquenla! ¡Sáquenla! ¡Lleva la palma! ¡Muy bien! ¡Lleva! ¡Sáquenla! 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 ¡Entren, entren! ¡Larga Sebas! ¡A adentro! ¡Ajo, ajo! 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 ¡Ajo! ¡Ajo! ¡Ajo, ajo! ¡Ajo, ajo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fuera! 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 ¡Fuera, campo y confío! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera, duro, duro! ¡Gol, gol, gol! ¡Gracias! 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 ¡Buena, buena! ¡Vamos a competir! ¡Vamos a competir muchachos! ¡Vamos, pues Nico! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale pues muchachos! ¡Vamos a meterle a Alexis! ¡Dale pues! ¡Vamos Nico! ¡Dale pues! ¡Vamos! 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 ¡Vamos ¡Entra! 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 ¡Entra la bomba! ¡Túyos! ¡Que la toquen, la toquen! ¡Que la toquen! ¡Ojo, ojo! ¡Empira, ayer! ¡Lo respeto! ¡Venga, Isaac! José, me están tanto. ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Listo, Nico! ¡Suya, suya! ¡Muy bien! ¡Muy bien, ya, ya! ¡Vamos, ¡bájame, juegue! ¡Otra, otra! ¡Vamos! ¡Los de completos! BAM Sigue REVUELGA A LA CAMPA ¡S câble! No la huyena ¡Eso! ¡Buena Nico! ¡Huy amigo, esa Nico! ¡Buena Nico! ¡De acuérdense! ¡Ey! 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 ¡Vamos! Un vuelo Un otro que entre Vaya, vaya, vaya ¡Vamos! ¡Cantar aia! ¡Di García! ¡Muy amigo! ¡Di García! ¡Casa de área! ¡Casa de área! ¡Gol! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Buena, Peja! ¡Arriba! ¡Vale! ¡No! ¡Zula! ¡Ahí! ¡Eso! ¡Buenas, buenas! ¡Buenas, buenas,олarne! ¡Muy bien, Río! ¡Marquero! ¡Buenas, Romas! ¡Qué bien! ¡Pise, pise, pise, pise! ¡No la he encontrado! ¡Ya te pierdes! ¡Ale, pues! ¡Ya! ¡Ya! ¡Vamos, muchachos! ¡No! 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 ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Jóyense, póyense! ¡Vá, vá, vá! ¡Vá, vá! ¡Vá, vá! ¡Vá, vá! ¡Vá, vá! ¡Vá, vá, vá, vá! ¡Vá, vá, vá, vá! ¡Andrea, toca hacer una risa! ¡Este es en el grupo de las... ¡Ale, que se vaya! ¡Ah, vá, vá! Hombre, pero si no hay la tozco, profe. Hice empujón. Vete, vete. ¡Ojo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, a ver, pues! ¡Ya, está muy atrás! ¡Ana, buena, buena, buena! ¡Ana, buena, buena! ¡Usted! ¡Ana, baja, baja! ¡Ojo! ¡Venga, baja, baja! ¡Ana, baja, baja! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ay! ¡Muchachito, qué, por Dios! ¡Es mechis, por Dios! ¡El huevo también está basado! ¡Es uno de los huevos que hay de tamba! ¡Ojo! Usted jamás me compra huevos. ¡Ay, pa' qué! ¡Para qué! ¡Vive, eso! ¡Garcy, no lo vamos a comprar huevos! ¡Papá, yo lo toco! ¡Eso se lo enseñó la mamá! ¡Eso se lo enseñó la mamá! ¡Garcy! ¡Garcy! ¡No le vamos a meter huevos! ¡No, para el huevo todo! ¡Está vivo muy malito! ¡Yo creo que en la vida ni a tomar un huevo! ¡Ja, ja, ja! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡M disturbance! ¡Garcy, no, 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 no! ¡Marque, marque! ¡Encantada! ¡Si falta! ¡Bien! 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 ¡Esá es! ¡Esá es! ¡Ladá! ¡Cheque! ¡Cheque! ¡Esa es, Nico! ¡Esa es, Rodney! ¡Esa Rodney! ¡Arquero, Arquero, Arquero ¡Esa fue muy bueno! El medio, el medio, el hospital ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Ven a Basti! ¡Vamos, pues a ver si vamos! ¡Ven a Basti! 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 ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vamos ya, ¡vamos! ¡Ojos! ¡Vamos con los P despacadores! ¡Ven, quieren más para adelante! ¡Ven, queremos más para adelante! ¡Vamos con la P paints! ¡Vamos con los P ¡Vamos con los P. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Arriba! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Samuel! ¡Vamos, Samuel! ¡Llegaron las arepas! ¡Llegaron las arepas! ¡Con huevos! ¡Llegaron las arepas! ¡Vamos, Samuel! ¡Llegaron las arepas! ¡Llegaron las arepas! ¡Vamos! 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 ¡Agué! ¡Vamos! ¡Ruxo! ¡Buen Charo! ¡Oh! ¡Vamos! 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 ¡Aprue! ¡Abrue! 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 ¡Buenas gracias! 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 ¡Puede! 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 ¡Arriba! 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 ¡Vamos, ponla, la que ya viene! ¡Los carayitos! ¡Arriba! 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 ¡Pues! 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 ¡Emanuel! ¡Sustitución! ¡Buenos todos! ¡Bravo, Nico! ¡Qué partido, Nico! ¡Qué partido, Nico! ¡Qué partido! ¡Muy bien, muy bien! ¡Vamos, Jero! ¡Vamos, Jero! ¡Bienito! ¡Vamos, Jero! ¡Mándela, mándela! ¡Muy bien, muy bien, bien! ¡Vamos, Jero! ¡Vamos, Rona! ¡Ale, creo! ¡Vamos, Rona! ¡Vamos, Rona! ¡Voy a la primera! ¡Voy a la primera! ¡Vamos, metes en medio! ¡Vamos con la marcha! ¡Vamos, no se dejen! 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 ¡Vamos, presión! ¡Vamos, presión! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Alessi! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, Alessi! Me lo relató que yo debía, ya está. Achen, achen. Esa es mi púrpura. Esa, ¿ves? Esa, ¿ves? ¿De qué era? Bueno, esa fue. No, no. No, 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 no. ¡Vamos, vamos! ¡Ubíquense! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Presiona! ¡Vamos! ¡Presiona ese pierdo! ¡Esto! ¡Vamos, a Lesslie! ¡Vamos, a Lesslie! ¡Vamos! ¡Presiona! ¡Presiona! Yo no estaba afuera. ¡Esto estaba afuera! ¡Entre! ¡Entre! ¡Oh! ¡Presiona! ¡Esto! ¡Sáquelo! ¡Esto! ¡Vamos! ¡Vamos, a Lesslie! ¡Vamos, a Lesslie! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Cambiada! ¡Buenas brigadas! ¡Eso! 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 ¡Vamos! ¡Vale, dale! ¡Vamos Runa! ¡Vamos Runa! ¡Go! ¡Cayles! ¡Cerrada, cerrada! ¡Curre cerrada! ¡Vale! 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 ¡Ojo con la marca! ¡Ojo! ¡Ojo con la marca! ¡Vale! ¡Presiona! ¡Presiona! ¡Ya! 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 ¡Arrúmelo! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale! 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 ¡Arriba, arriba! ¡Vamos, vamos, Alessi! ¡Concentrado! ¡Vamos, Alessi! ¡Vamos, Alessi! ¡Eso, Rona! ¡Vamos! ¡Rona, Lombe! ¡Concentrado! ¡Vamos a competir, pues, muchachos! ¡Vamos, Ale! ¡Vamos! 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 ¡No me la adelanté más! ¡Vamos, Alessi! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Alessi! ¡Salgan! 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 ¡Eso! ¡A sea, Salgan! ¡Osterga! ¡Vátenla! ¡Eso, Dios! ¡Eso! 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 ¡Vamos! ¡Así! ¡Vamos! ¡Amo! ¡Amo Hanesi! ¡Los primeros, sí! ¡No! ¡Los primeros! ¡Pero ve! ¡Corre! ¡Sí, vamos a margar! ¡Muchas gracias! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ojo con la marca! ¡Ojo con la marca! Hay uno solo Hay uno solo, ojo con la marca ¿Por quién ingresa? Por el 92 ¡Vamos a la marca! ¡Vamos a la marca! ¡Vamos a la marca! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡iles! ¡Vamos! 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 ¡Presiona! ¡Presiona! ¡Qué suerte! ¡Vame! ¡Presiona! ¡Llega! 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 ¡Lle ¡Vamos! ¡Sau, suau, suau! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos muchachos! ¡Vamos, vamos! ¡Bien, vamos! ¡Liequen, yequen! ¡Liequen! ¡Liequen, ese es yo! ¡Liequen! ¡Liequen, llega! ¡Liequen, llegen! ¡Liequen! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!